También quiero comentarles que vamos a estar trabajando en el tema de las vialidades o cómo sacar los productos de Aguascalientes hacia los puertos. Y bueno, el sábado nos acaban de dar una buena noticia, espero que se pueda concretar, sobre sacar los productos hacia Manzanillo, a Nayarit, qué es lo que estamos planeando. Posteriormente ya cuando esté bien en concreto este proyecto, nosotros estaremos platicando sobre estos proyectos. Pero lo estamos trabajando, vino gente de México a trabajar este proyecto de cómo sacar los productos hechos aquí en Aguascalientes hacia los puertos. Y bueno, pues esperamos luego darles buenas noticias porque vienen buenas cosas para Aguascalientes y yo creo que también para México. Sí, bueno, hemos trabajado con esta vía férrea pero también carretera, carretera también.